Omar, ¿qué significa esta victoria para el presidente de Independiente? Bueno, es importante, tocó jugar a chicos que no lo venían haciendo y lo hicieron muy bien y contentos por el resultado. La verdad que hicieron un buen partido. ¿Qué te pareció el partido en general? Un buen partido, disputado, creo que fue un entretenido, los goles contribuyeron a que sea entretenido, así que nada, ojalá todos los partidos sean así. ¿Qué opinión te merece Santa Marina de Tandil? Es un equipo muy duro, el argentino A, está peleando ahí por la clasificación. Hoy sabemos que vino con un equipo mixto, de titulares y suplentes, pero son equipos complicados, tienen buenos planteles, son equipos duros y bueno, hoy en el programa. ¿Qué opinas de la Copa Argentina, el hecho de viajar al interior del país, jugar en San Luis, por ejemplo? Me parece muy importante para equipos muy independientes, que tienen hinchas en todos lados, que se acerque, que se acerque un poco, que se acorte esa distancia, para que los jugadores puedan estar cerca de toda esa gente que habitualmente no pueden ver a los jugadores en los fines de semana. Así que me parece muy bien todo esto. De cara a la B nacional, ¿cuánta importancia es esta victoria? Es importante, pero la realidad va a ser otra, sí es muy distinta al día del partido, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta. Hay que jugar estos partidos con mucha seriedad y saber que los partidos del torneo también son muy duros.